¡Eh! ¡Huy! ¡Bien! Hola, oh, oh, hola, oh, hola, oh, hola, oh, hola Tú tienes tantas cosas que enamoran Las veces que te fallo y me perdonas Te amo cuando rías, cuando lloras No sé por dónde empezar Llegaste en el mejor momento Tuviste la ilusión de mi tormento Gracias a Dios, gracias a Dios Tú, tú, tú Tú siempre dices que tengo que vivir el momento Tú, tú, tú Que ya llegó nuestro tiempo y me parece perfecto Hola, oh, hola Prometo que jamás vas a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta uno, dos, tres Y ahí yo estaré Hola, oh, hola Prometo que jamás vas a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta uno, dos, tres Y ahí yo estaré No sé lo que me hiciste Ni lo que me diste Solo sé que yo te quiero Es algo diferente pero que bien se siente cuando me dices te quiero Serás en valentín de enero hasta diciembre Me necesitas a tu lado, estaré siempre Cada segundo que me quita en este mundo Vamos a estar juntos, hasta viejitos juntos Llegaste en el mejor momento Fuiste la ilusión en mi tormento Fuiste la ilusión en mi tormento Gracias a Dios Gracias a Dios Y me parece perfecto Y me parece perfecto Hola, oh, hola Prometo que jamás vas a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta uno, dos, tres Y ahí yo estaré Hola, oh, hola Prometo que jamás vas a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta uno, dos, tres Y ahí yo estaré Vivo soñando despierto Te veo y no lo creo que te tengo Y nunca en la vida yo pienso alejarme de ti, baby Vivo soñando despierto Te veo y no lo creo que te tengo Y nunca en la vida yo pienso alejarme de ti, baby Llegaste en el mejor momento Tú fuiste la ilusión de mi tormento Gracias a Dios Gracias a Dios Y me parece perfecto Hola, hola Prometo que jamás vas a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta uno, dos, tres Y ahí yo estaré Hola, hola Prometo que jamás vas a estar sola No olvidaré llamarte a cada hora No olvidaré llamarte, bebé Y cuenta uno, dos, tres Y ahí yo estaré Hola, hola Escúchalo, bebé Hola, hola Prometo que aquí estaré Hola Joby Montana Joby Montana Predicador for you